Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa de valoración un poco de lo que ha sido el verano y cómo se ha afrontado el mercado y el resultado final. Bueno, el inicio fue difícil porque fue la elección del míster, algo que para nosotros era muy importante porque queríamos un perfil muy concreto, un entrenador que si pudiera ser fuera de aquí de la zona, que conociera la categoría y que estuviera acostumbrado a trabajar y a entrenar en vestuarios jóvenes. Finalmente conseguimos a Juan Antonio Emilla, que reúne a todos los requisitos y con el cual estamos encantados de momento con el trabajo que está desarrollando tanto él como su cuerpo técnico. Una vez firmado al entrenador, al capitán de nuestro barco, hemos intentado darle las máximas herramientas para que lleve a cabo su trabajo. Aunando en una misma plantilla gente joven, pero gente con experiencia en la categoría también, para que él pueda estar en disposición de todos esos perfiles, que son muy dispares, que son polivalentes y que creo que tienen un perfil común, que es gente con hambre, gente con ilusión, gente con ganas de competir, como demuestran en los entrenamientos en el día a día. En cuanto a números, hemos cerrado la plantilla en 22 futbolistas, de los cuales hay dos que tenían contrato en vigor, como son Hugo y Rodri, uno más que es Ernestas, que ha sido el único jugador que ha renovado la temporada pasada, y 19 jugadores que hemos ido incorporando como nuevas altas, así que no voy a pasar a nombrar porque han pasado todos por aquí para presentarlos, los dos últimos esta misma mañana. Como marca la normativa de la Federación Española, tenemos seis jugadores con fichas u 23, y en cuanto al tema de la edad, hemos reducido un poquito la edad media del jugador, con respecto a la temporada pasada, un pelín, este año la fijamos en 25,8 años, la media del grupo, nuestro grupo cuarto, es de 25 años, por lo cual estamos un pelín por encima de lo que es la media, y también un poco como nota, comentar que hemos apostado mucho por el mercado de aquí, por el mercado andaluz, y la plantilla son los poderes andaluces. Dicho esto, con lo que va de pretemporada y con lo que va de temporada, queremos decir que estamos muy contentos, tanto Pablo como yo, muy contentos de tener la plantilla que tenemos, tanto a nivel futbolístico como a nivel humano, sobre todo, como bien ha dicho Javilara, creo que somos equipo y es súper importante eso a nivel general, y más en concreto en el grupo que estamos encuadrados, que va a ser largo y difícil. Por último, tema presupuesto, no voy a entrar a decir cifras concretas, pero bueno, sí que puedo decir que somos, que tenemos 6-7 equipos muy por delante nuestra en cuanto a presupuesto, otros que supongo que estaremos igual, pero lo que os comento de los 6-7 equipos es una certeza, porque lo sabemos de sobra, y bueno, esto no quita para que lógicamente vayamos a competir todos los partidos, y todos los días con la ilusión y con las ganas de estar lo más arriba posible. Entonces, bueno, es algo que creo que tenemos que conocer, porque creo que hay mucha gente que se hace unas expectativas por haber descendido y por la situación en la que estamos, que son irreales, y la realidad es esta. Y por último, agradecer tanto al Consejo de Administración como a Carlosita, que ha estado en todo momento en el verano, en el día a día, pasando por Pablo, mi compañero, y por la gente de la oficina que están aquí también, José, Dania, Carlos, que no está, y Rafa, que también son súper importantes en el día a día, porque las utilizan todo y son vitales. Así que nada, es un poco el resumen del mercado, cualquier cosa. Cristian, cuando se firmó el anterior director deportivo, se sabía que había uno más uno en el contrato. ¿Tú tienes uno solamente o si se asciende a Primera Federación o no tienes también uno más uno? Yo tengo uno más uno. Pues a ver si hay continuidad o no, futura, creo que es importante saberlo para la partida. Y segunda cuestión, a ti lo de esto, cuando se habla en el mundo del fútbol, que dicen los futbolistas, y tú decís todo, esto es fútbol, se puede perder, etcétera, o sea, vale, es cierto, pero tú te juegas también mucho, igual que los futbolistas, venirte de donde te vienes para este proyecto. ¿Te sueles cabrear? ¿Sueles hablar en ese sentido a pietas también de fuego? Bueno, a ver, al final esto es un trabajo, lo primero de todo, y lógicamente pues yo también apuesto mucho por estar aquí, he venido con toda mi familia y todos nos hemos movido de Madrid aquí, entonces bueno, lógicamente yo estoy apuestando mucho, pero bueno, al final es donde quiero estar, el primer día lo dije, y lógicamente creo que perder no nos gusta a nadie, pero bueno, tú hay que analizarlo, hay que saber por qué pierdes, por qué no pierdes, y si la cosa está haciendo bien como hasta ahora, pues creo que no hay nada que temer. ¿El objetivo deportivo cuál es? Estar lo más arriba posible. ¿Por clasificación o algo? ¿Lay-off? Nada, día a día, partido a partido, y llegar hasta donde lleguemos, como te he dicho, pues hay 6-7 equipos que están muy por encima nuestra, en cuanto a nivel económico, que no, en cuanto a plantilla para nosotros, entonces bueno, llegaremos con ello y tendremos que llegar lo más alto posible. Pero ninguno de esos equipos tiene alinearismo como estadio local. Totalmente, ahora tenemos nuestras virtudes y lo que haremos será escribirlas y aprovecharlas. Eso. Nada más. Muchas gracias. Gracias.